Desde el baño de Texas, Smiley les presenta... Me dejo bien atrás como Lady Vaga el Joker Me pongo bien borracho como el perro Guarumo Las llantas rechinando, sacando chingos de humo Estoy tapado pero no soy pandillero La vida yo la vivo porque siempre yo la llevo Me gusta yo vivir porque pa' todo yo te cuesto Si no sabes no compares You wish you could buy it ¿Qué onda raza? Aquí vamos para el otro spa donde vamos a grabar el video de Smiley Ya estuvimos en el primer lugar, ahorita vamos a ir al segundo Estamos aquí en camino en la caravana Cinco de tráfico por la caravana Bien suave, zúmbele que zúmbele Bien suave, este vato está tatuado Le vale jave, jante para atrás con to' tu yonker Dejo bien atrás como Lady Vaga el Joker Suave, zúmbele que zúmbele Bien suave, este vato está tatuado Le vale jave, jante para atrás con to' tu yonker Dejo bien atrás como Lady Vaga el Joker Un saludo pa' Los Ángeles, California Todo mi valle de Texas Bronx, Dill Hall, Inchendrona, Álamo, San Juan Falas, Milpas, Macales, Nision, Peñita y todo Río Grande Un saludo pa' Monterrey, Nuevo León, San Luis, Potosí Y todo Reynosa, Tamaulipas Un saludo pa' ti, Martínez, Tik Tok, Familia Peña y el Lupe Smiley's back Oso en el beat Simón que sí, carnal En esta vida aprendí que los envidiosos van y vienen Unos se van Y nuevos vienen Panochón el que se meta con la familia Panochón el que nos respete Si yo y tú tenemos un problema Entre yo y tú se queda Pero con la familia No Se Mete En la caravana Por donde sea Me miran zumbar En Houston Tregal Me miran dando rol Haciendo negocios A lo bruto A lo bruto A lo bruto Zumbando de V-Day Mira como la ven Soy Borrego Sánchez Guacha vengo otra vez Y no van a saber Lo que hago yo wey Aquí ando muy bien Hice todo solo Me envidiamos un golo Siempre a mi modo Mexicano soy Yo me crucé pa'ca Y casi logro todo Casi logro todo Casi logro todo De dos a dos En un camión Manejando chido Me la paso yo En mi trabajo Me la rifo solo Pero calladito Yo no digo todo Hemos pido negar Que por tu chuega Amo friendly negar Dome with me negar Amo man we're Telling your mind Telling your mind Telling your mind Los envidiosos van y vienen Me pelan toda Toda la verde En la caravana Por donde sea Me miran zumbar En Houston, Texas Me miran and a roll Haciendo negocios A lo bruto A lo bruto A lo bruto Conmigo que se metan Todos los que quieran Pero con la familia Que neta se respeta Si llegas a tocar A alguien carnal Bésale a tus santos Porque voy hacia allá Porque voy hacia allá La familia no se mete Me quedo calma Me quedo calma Vas a salir Bien Tumba A poco piensas que voy solo Si te pasas de lanza conmigo Me paso de lanza contigo Con la familia no se mete Y como siempre digo Si tenemos un problema Entre yo y tu se queda Entre yo y tu se queda Los envidiosos van y vienen Me pelan toda Toda la verde En la caravana Por donde sea Me miran zumbar En Houston, Texas Me miran andando a roll Haciendo negocios A lo bruto A lo bruto De tantos problemas que tengamos Entre nosotros se arregla Cágame el palo a mi Solo a mi Pero con la familia No se mete Saludos de parte de Borrego Sánchez Para sus cuñados El flaco, el Jonathan Y el Jovano Para su esposa Y sus hijos Amy, Kevin Que por ellos da la vida Saludos para Club Bravos Del Valle Familia Arechiga Familia del Mocho Y la familia de Shaggy del Valle Un saludo para Adolfo Puro Smiley's back Los envidiosos van y vienen Siempre Pal Borrego Sánchez Tengo una carnala que quiero mucho Tengo una mujer que siempre ha estado en las buenas y en las malas Tengo una jefa que siempre me ha apoyado Mis carnales que nunca me dejan abajo Mi jefe que siempre estuvo ahí por mí Y que lo extraño mucho Se llama Ernesto Martínez De parte el Smiley's back pa'l Chemo Esto es 2020 Smiley's back de nuevo Soy mexicano, mexicano soy Gracias a Dios pa' delante yo voy Gracias brevita Que usted si me ama Y sigue bien firme en buenas y malas Soy mexicano, mexicano soy Gracias a Dios pa' delante yo voy Gracias brevita Que usted si me ama Y sigue bien firme en buenas y malas Ese morro me cruzaron siempre gracias a la jefa Llegué a Estados Unidos pa' cumplir todas mis metas Ese morro de chaval o me la andaba rifando Y gracias al de arriba que yo ando donde ando Siempre al millón Me miran pasear y ando al millón Me miran zumbar y ando al millón Vato felón, vato felón Me avientaron para atrás pero luego regresé Vato soy de Michoacán Nadie se sabe vencer Estamos firmes con lo firme y bien trucha pa' los contra Callao' porque luego se alborotan Como ven, como ven, como ven, como ven, como ven, como ven Como ven, como ven, como ven, soy mexicano, mexicano soy Gracias a Dios pa' delante yo voy Gracias brevita Que usted si me ama Y sigue bien firme en buenas y malas Soy mexicano, mexicano Gracias a Dios